¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Permiso, p***as ¡Abrete ahí, güey! No, la quedó la Tamara, se compró una moto y la quedó ¡No, no! ¡Pero muevete la p***a! ¡Pero! ¡Sus down! ¡Eres un idiota, p***o! ¡Hola! ¡No! No voy a quitar Si confía en mí, yo lo mato ¡Estoy bien, espirado! ¡Estoy bien, espirado! ¡Estoy bien, espirado! ¡No, no mames! ¡Estoy bien, estoy bien! ¿Aló? ¿Eh? ¡Adiós misil, güey! ¿Qué misil? Yo no veo ningún misil ¿Dónde? ¡Eso no es un misil, p***o! ¿Cómo va a ser un misil? No tendría ningún tipo de sentido ¡Aaah! ¡Es un misil, Ovidio! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, nunca lo admití! Listo, si me choco me sequeo, me sequeo, se los juro Tira un entorno ahí ¡No! Mentira, mentira, mentira ¡Corre! Lo voy a dar vuelta ¡No, maldito! ¡Compramos de los autos! ¡Muy bien! Che, a mí no me carga mi PJ, ¿cómo hago? Amigo, con esa cara normal Mejor, igual que no te cargue La verdad, ni volver a la cara del diablo Mejor renaldo Che, pollo, ¿oíste lo que es la cara de tu PJ, amigo? Prefiero meterme dos dedos en el orto Y mirar el cielo O sea, los dos somos riñes Mirar el cielo ¿Alguno tiene...? ¿Qué te le he hecho un ninja? Yo No me quiero ir, señor Stretch Yo No me quiero ir, señor Stretch De esto no se entere Brooks, ¿ok? De esto no se entere Brooks ¿Quién es November? ¡No, cállate! No digan nada por radio ¿Quién es November? No, no Amor, escúchame una cosa Lo que te digan es mentira Lo que te digan es mentira No, en vez de una tribolera Usted, Conway Recibe a usted A esta mujer Para ser su esposa Para vivir juntos En sagrado matrimonio Para amarla Honrarla Consolarla Y cuidarla en salud Y en enfermedad Guardándole fidelidad Durante el tiempo Que duran en sus vidas Sí, acepto No 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 Cobrario, le confirmo ¿Usted sería tan amable Ya que usted se ve una persona Con un gran intelecto Y capacidad mental ¿Se podría aburillar Por favor a la derecha? ¿Qué? ¡Orlé! ¡Macho! 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 ¡Es justo! ¡Qué! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué pego, milidor! ¡Yel! ¡Hola, madafucka! ¡Qué! 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 ¡Curra! ¡What the fuck! ¡Curra! ¡Curra! ¡Espero que tú, mi culo! ¡Ni un café, hijo de puta! ¡Ni un bajate, por lo menos! ¡Ni un bajate! ¡Sí, ni un bajate! ¡Qué peor! Muchos polis... O sea, son muchos carros... O sea, muchos polis, pero... ¡Ah! ¡Pero, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Todo bien, caballero? ¡Todo excelente, güey! Pelo menos mi conductor, no todo bien. Güey, estoy bien, güey, en perfecto estado. ¿Y tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te acuerdas cómo le hablaba? ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cómo le hablabas? ¿Cómo está la pinchecha, churita? Ay, yo, fuera, fuera. ¿Te acuerdas cuando... ¿Le hablabas así a tu mujer? Sí. Le sigo hablando así, lamentablemente. ¿Todavía le dices... ¡Pum, pum, cun, con manos de chicha! ¡¡Después, doctora, espalda! ¿Así le hablas? Recuerdo eso. Sí. ¡A la... ¿Qué está pasando?! ¡No tendría ningún tipo de sentido! ¡A la... ¡A la... ¡Aaah! ¡Patrón, lo amo! Siempre me gustó. Nunca lo admití porque está muy chiquito. ¡Chicharín! ¡Aaah! ¡Me vio! ¡Cesarín! ¡Siempre estuve enamorado de ti! ¡Aaah! ¡Estás pasando! ¡Estás pasando del pollo! ¡Le tuve que chupar el perro a tu hermano pensando que eras tú, wey! ¡Nunca te dije que ver! ¡Diga, no! ¡Me jodas! ¡No te estoy diciendo que no tengo nada, wey! ¡No tengo nada, wey! ¿Cómo que 50 bolívares? ¡Un maldito comido collo, wey! ¡No, chamo! ¡Pero! ¡Chavo, ¿Qué le pasa?! ¡Ah, ya se caga! ¿Qué le pasa, chamo? ¿Qué te pasa, este mamagüeo, wey? Me cerro. ¡Mate a este maldito, dale! E-E-E-E! ¡Y este que está aquí quedando? ¡A ver, a ver! ¡Calmate, papi! ¡Calmate! Vení, comete a reinventa. No me esperaba esto